sufro mucho porque con mi nieto no tengo relaciones los padres de carlitos se separan esta fue una separación no como debiera ser el niño vive en ecuador todo ha sido una guerra con el nuevo código de familia yo le digo a usted que yo no estuviera pasando ni hubiera sufrido tanto en todo este tiempo me ampararía a mí como abuela con todos los derechos legales legales a tener comunicación que nadie podría impedirme la comunicación con mis nietos nadie tiene ese derecho no 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 no